Efectivamente, perfecta, sin duda un agradecimiento público, he tocado las fuerzas de manera permanente. Y ahora me marco la ayuda de Fanny. Es duro, mi querida Yuli. Hoy día nos ha dado la llorona. Nos ha tocado duro, quiero decirle a ustedes a los generaldeños que nos ha tocado durísimo vivir. Imagínense ustedes a mí cómo estoy. Y yo entiendo a Yuli que la voluntad y las ganas que tiene, pero a la vez la impotencia de poder resolver todo y ante tantas deudas que tienen que pagar, que es irresponsable, que pasó por la historia del municipio. Así me tocó a mí empezar. Pero ahí estamos, somos mujeres guerreras. ¡Vamos, mi Yuli! ¡Diga! Aquí estamos para todo. Efectivamente, gracias, perfecta. Una alcaldía dura, dura, pero tenemos la confianza en Dios, la voluntad de poder cambiar hoy la alegría, de poder firmar un convenio de más de medio millón de dólares, que no es medio millón de dólares. Es un desarrollo que trae bienestar a la gente, un mejoramiento de los barrios comunes. Porque los buenos somos más. Juntos levantamos a Muismo.